Vamos de a poco, oh, oh, hasta volvernos locos Y que la noche decida dónde como, oh, oh Hola Julia hermosa, bienvenida Hola Liz, ¿cómo estás? No puedo creerlo ¿Se me ve? Se te ve muy bien, excelente Bueno Vos sabés que yo hablo con Martín Motroni, nuestro querido productor ejecutivo Antes de cada vivo, ¿no? Entonces, siempre cuando me dice con qué participante voy a hablar, me lo escribe Hoy me lo dijo en aula Hoy me lo dijo en aula Y me dijo, vas a hablar con Juli de Gomuá Y digo, siempre en el programa entonces le dije mal el nombre Sí, mi nombre, mi apellido es Juli Es de Gomuá y yo siempre te dije brutamente de Gomuá Sí ¿Por qué no me frenaste el carro, Juli? Creo que te lo mencioné, pero no sé, por ahí se va a sobrar No lo puedo creer Juli es de Gomuá, es de Gomuá, es como cerrado El de Gou es de Gou El de Gou es de Gou Y Moïs es Mouá De Gou Mouá Ok, la tenés clarísima con el François Y no sé, sí, me gusta Mi abuelo siempre me dice que me tenía que hacer Que me tengo que hacer respetar mi apellido y hacerlo pronunciar bien Totalmente, totalmente, por eso te lo digo Mirá, el mío, no es tan difícil, es Banadía Pero cuando me dicen Banadía, un poco me hincha los huevos Entonces digo, imagínate, a vos te cambié todo a la última parte De Gomuá y te digo, dale, pa vos, te decime de Gomuá Me imagino su cabeza, ¿no? Bueno, pero pasa eso porque es como, está escrito Pero lo dijiste bien, ¿eh? O sea, en el programa dijiste de Gomuá Si me podrías haber dicho de Gomuá Está igual, está igual, bueno Pará, tengo una anécdota Una vez fui al médico y dijeron Moua Mouá Y dijo, y digo, ah sí, debo ser yo Moua 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 es un montón Es fuertísimo Moua Moua ¿Pero qué estás llamando? ¿Qué llamas? Che, escuchá Me gusta verte con una sonrisa A pesar de lo que pasó en el programa Bueno, a seguir bien arriba Digo, ¿cómo sigue la cosa ahora? Nada, contenta de saber que llegaste acá Lo re disfruté, lo di todo siempre Y nada, ahora me voy a empezar a perfeccionar Así que voy a estar con un intensivo tres meses A verlo Bien ahí, perfecto ¿De qué manera? Digo Online ¿Cómo? Online Online Voy a estar así Muy bien Muy bien, muy bien Perfecto Che, ¿te quedaste con algún sabor amargo De la decisión del jurado? ¿Tenés algo para decirle al jurado? No, todo lo contrario Que Facu, las palabras de Facu Lo que me dijo Me quedaron ahí Rebotando en la cabeza Es Está re bueno Y bueno Judy Te la re admiro O sea, ya para mí Estar en un programa Sí Que ellos me den una evolución Y nada Me recuerdo que Facu en una parte del programa Me dijo Tenés con qué O sea Con qué Romperla Con qué Darlo todo Con qué Romperla Y ya todo Totalmente Totalmente Escuchame ¿Qué es lo que sentís que te dejó el reality? ¿Qué aprendiste? No sé Son muchos sentimientos La verdad es que nunca me O sea, siempre de chiquita veo el programa de música Pero nunca me imaginé llegar a participar así Y creo que la cuarentena nos abrió las puertas A estas oportunidades que están re buenas O sea, no sé si ahora estaría hablando así Si esto fuera, no sé, de manera presencial Creo que Ok No sé, lo regozo Lo regoce Qué lindo Es una experiencia Y los chicos que conocimos Nada, no sé Habrán visto ahora cuando terminó el programa Pasaron nuestra versión que hicimos de locos Entre todos Estuvo re bueno De locos Bueno, qué lindo que te quedes con lindos sentimientos Lindas emociones Que hayas sacado Exprimido el programa A tu merced De la manera que más lo pudiste aprovechar Qué bueno que lo vimos a tu novio bailando Lo convenciste También eso me imagino Te queda una anécdota ahí Sí, sí, sí Nos re divertimos Igual Yo soy bastante exigente Pero nos re divertimos Él baila, baila No lo sufrió tanto Me dice Tincho Nuestro querido productor Que dice ¿Y la veremos a Juli En la final bailando con alguno de los finalistas? Epa, me gusta ella Mirá vos Puede ser Estoy dispuesta Me encantaría Excelente Bueno, de acá No, no vamos nada ¿Qué? O sea Vos de acá no te vas nada Aguante Aguante Te mando un beso Amo Y siempre El canal número uno de la música Va a estar para acompañarte Me encanta Gracias por abrirme las puertas Y le deseo éxitos a todos Y sigan Que es como un disfrute 100% siempre Qué lindo que te quedes con esa sensación En realidad Te mando un beso enorme Disfruta de la noche Abrazo para toda la flia Bye Gracias por todo Poco, de a poco Hasta volvernos locos Gracias por ver el video